Paco Malavé dirige y presenta Malaca Olé, patrocinado por Fravaluz y Ediciones Algorfa. Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Malaca Olé, el programa más malagueño en las redes sociales. Bueno, lo primero es desearle una pronta mejoría a José Ramón Vega Frías, nuestro compañero, que le han vuelto a hacer otro cateterismo, pero bueno, estaba bien, a Gemma Carrasco que tampoco ha podido venir, a Mara Marley que está de vacaciones, en fin, y saludar a José Ponce Barrientos, al presidente del club de fans de Malaca Olé. Bueno amigos, pues vamos con nuestro siguiente invitado, José María Durán, que no va a hablar de su maravilloso libro El secreto de Narciso Reyes, el escultor fantasma. Hasta ahora. Bueno amigos, aquí estamos de regreso, y como os hemos comentado, nos acompaña un joven escritor, un gran escritor y un futuro grandísimo escritor, que es José María Durán. Buenas tardes José María. Buenas tardes Paco. ¿Qué tal? Muy bien. Tienes un editor que es un máquina, de Editorial Anáfora, Miguel Ángel Mañani, que es mi amigo nuestro, y Miguel Ángel, la verdad es que siempre se ha comentado aquí un montón de veces, que es un crack, porque cuando algo le llega a sus manos y merece la pena, es que él ya sabe que esto va a triunfar, o va a ser un éxito. Sí, me lo permite un inciso, para llegar a lo que me ha dicho, primero, en primer lugar, daros las gracias a Malaca Olepo por esta entrevista. Está en tu caso. Y luego, sin lugar a dudas, a Mañani y a su Editorial Anáfora, porque ha hecho de un sueño a una realidad con mi libro. El secreto, bueno, antes de seguir, y se lo he comentado ahí antes, antes de entrar en directo, tú naciste en Peñarrubia. No, nació mi padre. Bueno, nació tu padre, perdón. Peñarrubia, un pueblo desaparecido bajo las aguas de Guadalteba. Exactamente. Y hemos comentado que es que mi padre tenía un primo, me parece recordar, primo hermano, primo segundo, que había nacido allí, pero claro, 1920 y algo, o sea, cuando nació allí mi padre. Qué curioso, que no me acordaba yo de este pueblo, o sea, la memoria me ha venido... Se han intentado borrar del mapa, como un corto que hizo el gran Dioni, Palacio, pero no se ha borrado del mapa. Es más, creo que sigue más vivo que nunca porque se está haciendo allí un local para reservar la memoria del pueblo. Anda. Bueno, pues genial, me parece maravilloso. El secreto de Narciso Reyes, el escultor fantasma. A ver, cuéntanos. Pues... ¿Cómo nace esta novela? Pues nace un día que yo voy pasando un paseo y de todo lo que podía haber visto veo algo que me llama la atención, que no puedo decir porque sería spoiler, ¿no? Ahora que están de moda el anglicismo. Pues veo algo y digo, pues aquí sale una novela y es un tema que me gusta, porque tiene que ver con la escultura. Pues me puse a escribir y ha nacido el niño. Bueno, además soy un escritor tan joven, porque tú eres de la época de 1995, o sea, del siglo pasado, Javier. Qué bonito. Bueno, eso decir que del siglo pasado lo hace un poco más mayor, pero tiene una edad que es, permitirme la expresión, asquerosamente envidiable. Bueno, tú estudias instalaciones de telecomunicaciones, estás estudiando la carrera de piano. Sí, mi gran pasión es el piano. A mí es el instrumento más complicado para mí, lo que veo, me parece lo más complicado del mundo. Es un instrumento muy exigente, necesita muchas horas detrás para que suene bien. Es muy bueno, porque toca un dos y sale un dos, no es como, por ejemplo, un violín o una guitarra, que es mucho más complicada a mi vista. Pero no quita de que soy un instrumento muy exigente. ¿Tú tienes gente conocida que...? Yo una poca. Qué bueno, que te voy a contar, ¿no? Mi pareja es pianista, es profesora de piano y además de profesora de música en el colegio, en el Sunny View School, en el colegio británico de Torremolinos. Su madre es pianista también, su padre es chelista, el hermano chelista. Y tengo que decir que no han sido capaces de enseñarme a tocar el piano entre todos. No porque ellos sean torpes, sino porque el torpe soy yo, ¿no? Pero me encanta, es un instrumento que me encanta. Estuve en un concierto de piano el sábado, un pianista famoso ruso que dio un conciertazo espectacular en el Palacio de Feria. Y yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Porque es un piano bien tocado, bien tocado. Es para mí de los mejores instrumentos. Claro, no tengo duda. Para mí es de los mejores. Te tomo la palabra ahí porque para mí es el instrumento de los instrumentos. Con el respeto de los demás músicos, pero es un instrumento fantástico. Bueno, pues la sinosis del libro dice que Narceso Reyes es un escultor imaginero que desaparece junto con sus obras entre el 18 y el 19 de julio de 1936, en los primeros días de la desafortunada guerra civil. Años después, al trasladarse a casa de su abuela, un joven de 12 años llamado Francisco descubre la historia de ese extraño personaje que ha permanecido oculto en el tiempo, entre la leyenda y lo real. Y decide comenzar a investigar sobre él y sobre el misterio que envuelve la desaparición del conocido como el escultor fantasma. Cuéntanos algo más que se pueda contar, claro. Como bien dicho, ahí está casi todo metido ya, es cortito, así no sé, pero breve. Y es de lo que va, es una novela de misterio, de como tú bien han dicho, un escultor que desaparece en el 36 y en el pueblo donde era el escultor sigue la leyenda, sigue una controversia entre si era real o no lo era y un joven va a intentar averiguar si era real el escultor. Y dónde está su obra, y qué ha pasado. Y qué ha pasado, porque es un poco singular que se haya desaparecido. No sepa nada de él. Bueno, ¿te vas a encasillar en el género negro o estás escribiendo algo más? No, yo no pienso en tema. Cuando se me pasa algo por la cabeza, igual que sea fantástico, que sea novela negra, o sea misterio como en este caso de Narciso Reyes, no creo en encasillarme en una temática. Vamos, que si mañana piensas en algo de ciencia ficción, pues te pones a escribir el género negro. Exactamente. Bueno, volviendo a la editorial, cuando tú terminas el libro, te planteas lógicamente, decir, ¿y ahora qué hago? Quiero publicarlo, quiero que la gente conozca mi obra, ¿y qué haces? Claro, yo ese libro, desde que lo empecé, me gustó tanto la idea, que digo, este libro lo tengo que publicar, porque yo escribí ya varios años atrás, he escrito poesía y demás, y digo, pues este lo tengo que publicar ya, que ya es Hebra. Y empecé a buscar algunas editoriales, y ninguna me convencía y tal, y un gran amigo y cofrad, que es don Francis Parrales, pues me dijo, pues llámate aquí, y tocó con la varita, ¿no? Hizo ¡chum! Y hice el truco y me presentó a Manani, y la verdad que de ahí a esta hora ha sido todo un sueño, esa oralidad, como te decía al principio. Esta es la onceava temporada de Malacolet, y tú sabes por qué empieza este programa. Porque hay un señor que se llama Francis Parrales, que me dice, ¿por qué no haces un programa de radio? Y hablas de Málaga y no sé qué. Y, de hecho, Nazareña, su programa de radio, aquí se ha grabado muchas veces. Tengo la suerte de que contó conmigo también para hacer algunos intermedios de su radio, para poner música, y tengo que agradecerle eso, y que me haya presentado a Editorial Anáfora, porque ha sido tocar con la varita, como te digo, y hacer un sueño, de un sueño y una realidad. Parrales, eres un crack. Así me gusta, que sepas por dónde andas. Bueno, pues, querido amigo, mucha suerte. José María, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de tu carrera, y cuando tengas alguna cosa más, le dices a Parrales o me mandas a mí un correo y ya está, y ya te viene. ¿Alguna cosa más? No, yo tengo muchísima curiosidad, pregunta, pregunta. No, por leerlo, por leerlo, porque evidentemente en este tipo de publicaciones no se puede contar mucho tampoco por parte del autor, porque si no empezaría a depelar algunos secretos. Pero si hay una cosa que me gustaría preguntarte. Me imagino que has tenido que investigar mucho sobre la existencia o no del personaje y sobre la vida o supuesta vida que llevaba. ¿Te has encontrado con muchas sorpresas, con muchas situaciones sorprendentes, con mucha información de esa que no te esperabas? Me es, que yo creo que es lo que busco un poco en el libro, uno de los valores que intento encontrar, que he puesto eso a estudiar un poco la escultura, el imaginero, y he visto lo poquito que vemos del trabajo que tiene un escultor detrás, porque yo creo que los mismos cofrades nos ponemos delante de un titular y no sabemos apreciar al 100% el trabajo que hay detrás de una talla, y creo que es lo que más me ha atrapado y es uno de los valores que tiene el libro. El que no es un libro para cofrades, ni es un libro para todo lo que lo quiera leer, es de misterio, está centrado en el misterio, pero tiene una gran huella en eso, en que la gente abre un poco más los ojos. Estamos en una sociedad que lo que a mí me gusta es lo que vale y lo que al vecino no le gusta ya, como a mí no me gusta, no vale. Y creo que es lo que intenta ahí, que a alguien que no le guste, que lo mire desde otros puntos de vista y le guste un poquito, aunque sea. Genial. Por lo dicho, José María, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Y toda la suerte del mundo.